y que más pues amigos como están espero que encuentren bien hoy tenemos este televisores de 49 pulgadas este televisor está presentando una falla o varias fallas lo que es sincronismo rayas imagen doble vamos a mirar si es de un solo sector o si es de los dos sectores en pocas ocasiones son los dos sectores pero pasa vamos a mirar un nuevo método vamos a seguir paso a paso la reparación amigos de paciencia de de ir probando quitando unos componentes poniendo unos voltaje entonces ya enseguida los invito a que a que miren el vídeo los comentarios las preguntas me las hacen debajo el vídeo igual al pasar si solamente para servicio técnico entonces vamos al vídeo amigos recuerden de suscribirse dan en la de activar la campanita recuerden que estoy medio en colombia bueno amigos ya lo tenemos aquí con la pantalla hacia arriba ya al principio les mostré el modelo aquí tengo un enchufle van a estar desconectando y conectando le quite los parlantes y el conector de funciones pero cuando lo quite lo apague prendido entonces me lo desconecté prendido sin darle apagar entonces si apretó aquí activaría el cordón y me voy a prender directo ahí está el daño vea ahí está el daño muchachos entonces que vamos a hacer bueno voy a apagar otra vez vamos a desconectar y como tenemos el televisor así con la pantalla hacia arriba vamos a desconectar el sector izquierdo si la tuviéramos con la pantalla hacia abajo iríamos a desconectar el sector derecho vamos a desconectar este sector y si nos da imagen a este lado a este lado digo ya éste no entonces ya sabemos dónde está el daño vean ahí está muchachos ahí nos está dando imagen a este lado ya éste no creo que al otro lado también tiene una rayita entonces no sé si era porque este lado está malo o también vamos a tener que trabajar en el otro lado entonces yo ya aquí ya lo tenía marcado los primeros 17 pines serían hasta este puntico rojo entonces ahí voy a colocar un pedacito de tape y vamos a mirar qué pasa vamos a cortar un pedacito de tape ok 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 bueno muchachos ya le coloque el pedacito de cinta aquí en los primeros 17 pines vamos a darle al switch de encendido vea como arranca arranca de color morado y ya arrancas con rayas aquí abajo y estabiliza más vea pero sigue mostrando sincronismo o sea que el otro lado también está malo pero qué pasa no podemos colocar cinta aquí serían estos 17 pines y aquí en estos no podemos colocar cinta a los dos lados porque entonces la pantalla necesita trabajar con la señal y los voltajes de un lado trabajaría el otro también entonces vamos a trabajar primero a este lado vamos a estabilizar este lado ya vamos a trabajar aquí y después de que estabilicemos este vamos a colocar la cinta aquí y vamos a trabajar en otro lado de igual muchachos si quieren ver si quieren ver más sobre este video y más detallado ahí les voy a dejar el canal de MJ Soluciones con el permiso de él yo les voy a colocar el link de ahí me he basado también en sus videos yo no soy egoísta ni él es egoísta y me he basado más y he podido reparar muchos televisores de igual uno también coloca sus cositas entonces si quieren ver el canal y si están en Bogotá ahí les voy a dejar el de MJ Soluciones yo estoy en Medellín aquí les voy a dejar el WhatsApp para servicio técnico las preguntas las hacen debajo del video bueno amigos quitamos la cintica que teníamos acá sabíamos que íbamos a comenzar a trabajar primero por este lado aquí no se ve bien lo que hice fue quitar dos resistencias donde estaba el voltaje ahora les voy a mostrar acá lo que hice fue quitar las dos resistencias la de arriba y la de abajo esos voltajes eran un voltaje variable de 15 a 27 voltios en la pared de ese 15 27 entonces quita esas dos resistencias y puenteé con la de un lado que era un voltaje estable de 27 a 28 voltios entonces ahorita vamos a ensayar a ver como como va igual si ustedes quieren ver el video bien explicado ahí está el canal del amigo que ahí está abajo el link él está en Bogotá yo estoy en Medellín bueno ahí estabilizó algo pero todavía tiene unas rayas y todavía tiene un parpadeo en el lado de arriba pero estabilizó un par de rayitas que la salieron acá y abajo también tiene otras rayitas pero ya me estabilizó este lado entonces voy a trabajarle al otro lado voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo y ya después voy a volver aquí después voy a volver acá para quitar otra resistencia para que me quite las rayitas pero primero voy a estabilizar el otro lado ahí está ahí está el puentecito y las dos resistencias que eliminé ¿dónde están esas resistencias? vea están aquí debajo de BCL1 BCL2 ahí abajito hay unos condensadores y aquí están todas las resistencias eliminamos de arriba eliminamos la primera y abajo eliminamos la tercera y la penteamos con la cuarta estoy como grabando y haciendo el trabajo entonces por eso el video no está tan bien explicado entonces voy a voy a hacerle lo mismo al otro lado y ya les muestro ya muchachos entonces vamos a coger con el multímetro vamos a buscar aquí cuál es el voltaje que es variante ahí vemos que este 14 menos 14 más 28 o sea que sería la primera de aquí arriba y aquí abajo creo que es esta vea 28 menos 14 sería esta y esta entonces vamos a desconectar estas dos muchachos o sea de aquí sería la tercera de acá y la primera de arriba bueno muchachos al desconectar esa resistencia queda así queda el voltaje queda la pantalla toda inestable entonces yo les muestro las dos resistencias que desconecté ahí están las dos que desconecté entonces ahorita vamos a coger el voltaje que está estable los 28 voltios vamos a chequearlo y lo vamos a tirar a la resistencia de abajo y si no la de arriba vea vea el voltaje estable ahí 27 y está en esta resistencia de arriba vea vea yo les muestro vea 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 están esa resistencia listo entonces voy a pentear y enseguida les muestro bueno muchachos vea vamos a decir es que no esta cámara no me da para enfocar acá ya ahí estabilice este lado vea que hice vamos a coger aquí con la punta entonces despegamos estas dos resistencias que eran los 14-28 o sea un voltaje inestable que eran menos 14 más 28 despegue esta resistencia y esta de acá que me mostraran esos voltajes y penteé este voltaje de acá que era estable de 28 voltios lo penteé acá al inestable pero la línea que va hacia el panel o sea hacia abajo la línea que va hacia abajo el panel y muchachos y coloque una cinti acá porque todavía no ha acabado de estabilizar este lado coloque la cinti acá para que me estabilizar este lado y ya muchachos ahí está listo vea ahí está no hay rayas de nada todo está full más de nuestro voltaje que hay acá recuerden que esto lo estoy haciendo por muestra de los videos de MJ Soluciones hay que bajar el link del video que lo tiene más detallado recuerden que él está en Bogotá vamos a volver aquí la vez que yo grabo yo solo y yo mismo voy reparando a la vez entonces vamos a chequear aquí está el multímetro ya muchachos 27 voltios estables el voltaje inestable si lo vamos a dejar quieto bueno aquí ya quedó en 13 voltios esa fue la resistencia que desconecté vamos a mirar entonces si chequeamos aquí en la parte si chequeamos aquí en la parte de arriba vea que no me da pa ya muchachos y chequeamos en la parte de arriba ahí todavía está el voltaje inestable cierto que es en la parte de arriba pero si chequeamos aquí donde dice el puente el voltaje está estable eso es lo que tenemos que hacer estabilizar el voltaje entonces ya voy a listo ya quedó el lado este lado izquierdo estable entonces voy vamos a desconectar voy a quitar esta cinta y vamos a estabilizar el otro lado estoy trabajando aquí ahí sí yo igual tenía con un puntico rojo marcados los 17 pines que se bloquean con cinta entonces voy a volver a conectar acá vamos a volver a conectar y ahí me ya me va a aparecer una estabilidad vea entonces pero ya la estabilidad está menos entonces voy a estabilizar acá bueno y a este lado vamos a dar el microscopio a ese lado lo que hice fue que primero lo había penteado de aquí de acá acá y no estabilizó ya lo penteé de aquí arriba o sea esta es la que va para el panel mire tiene que ser la que va para el panel vea entonces voy en tie de acá acá y quité la resistencia si no quitaba la resistencia no me estabilizaba y si usted quita la resistencia y no la estabiliza tiene que alimentar esto acá con algún voltaje ensayalo de 27 para abajo o de 27 hasta 35 pero yo quitando la resistencia me dio entonces vamos a ensayar y no me quedo con colores raros ni nada mira ahí está full y ahí está enseguida le voy a poner a la imagen los dos lados aquí también y enseguida les voy a voy a grabar con el celular porque no tengo el lente adecuado para ahí vea ahí se ve y aquí vamos con el microscopio ahí también se ve va a grabar con la grabación con el celular de cómo quedó muchachos vea vean pues el puente que dice y acá yo quito este microscopio vean el puente que dice acá y vean el resultado voy a meterle señal o voy a ponerle el wifi y ya aquí no hubo que dejar cintas de nada aquí tampoco aquí tampoco listo amigos ya quedó listo quedó full amigos recuerden de suscribirse y activar la campanita recuerden que estoy en medellín colombia ahí están viendo uno de mis videos donde estoy reparando un televisor también ahí le estamos haciendo una datación de pantalla estamos adaptando una tarjeta amigos esto era todo bye bye chao dios los bendiga chao